Aquí estás viendo una isla donde no vive ni una persona, y aquí ves la isla Lindau en Alemania donde en 500 mil metros cuadrados viven 3 mil personas. Por eso hoy te traigo las 5 islas más pobladas del mundo que no sabías que existían. Empecemos. Esta pequeña isla está ubicada tan solo 500 metros de la frontera entre Kenia y Uganda en el lago Victoria, y con 2 mil metros cuadrados en ella habitan alrededor de 130 personas en condiciones muy precarias. La gente de este lugar se mantiene a base de la pesca, pero debido al lugar tan apartado y su condición fronteriza ha hecho que esté llena de militares y piratas que joden la vida de los habitantes, llegándoles a cobrar 300 dólares por dejarlos quedarse en la isla, lo cual es una cifra demasiado elevada para la economía que se maneja en este lugar. La isla cuenta con 4 bares y burdeles, una farmacia y un tipo de cine que es un televisor con sillas alrededor. Además carece de hospitales, por lo que la condición de vida es muy difícil y caótica. Definitivamente este es un lugar al que nadie desea ir. Esta preciosa isla está ubicada en Guatemala sobre el lago Petén Itza a 127 metros sobre el nivel del mar, en un área de 137 mil metros cuadrados habitan 13 mil 700 personas aproximadamente. La ciudad es muy tranquila y actualmente se están organizando un montón de restaurantes, hoteles, tiendas de souvenirs y mucho más, para de esta manera fomentar el turismo de la zona. Así que si algún día vas a este lugar serás bien recibido. Esta es la isla más pequeña de este video, está ubicada en Italia en el lago Mayor. Tiene una superficie de 34 mil metros cuadrados y en ella viven unos 50 habitantes. Cuando las lluvias son fuertes, la isla se inunda, pero las casas fueron diseñadas con tal sabiduría que ellas no se inundan. También la isla ha sido habitada desde hace 700 años y es muy visitada por turistas en verano. En esta isla, con forma de círculo casi perfecto, en un área de 60 mil metros cuadrados habitaban 895 personas en 2010. La ciudad es rodeada por zonas pantanosas y manglares y durante temporada de lluvias el agua inunda las calles. Hoy en día es una ciudad dedicada casi en su mayoría a la pesca de camarón. Así que si algún día vas a este lugar no te asustes si ves miles de camarones secándose en los andenes de las casas porque es algo totalmente común en este lugar. Esta es la isla más densamente poblada del mundo, está ubicada en el Mar Caribe de Colombia. Tiene un área de 10 mil metros cuadrados y en ella habitan 485 habitantes de los cuales el 65% son menores de edad. Tan solo hay 6 apellidos y 97 casas en esta isla. Su electricidad es suministrada por paneles solares que fueron donados por el gobierno japonés. Hay comercios, puestos de salud, un colegio y espacios de entretenimiento. El cementerio está ubicado en una isla próxima debido a que ya no hay espacio para los muertos. Lo bueno del lugar es que según la gente no hay violencia ni robos, debido a la unión de la gente ya que todos se conocen y viven en un ambiente muy sano y lleno de armonía. Bueno gente, espero les haya gustado este vídeo y no olvides compartir en esta ocasión el vídeo con tus tías de whatsapp para que lo roten a todo el mundo. Bueno gente, sin nada más que decir, adiós.